Para el día de mañana se prepara charla-taller a cargo del profesor de la institución Brahma Kumaris Argentina con el título Autorrespeto, la llave para descubrir todos los tesoros del alma. Una invitación para explorar nuestro paisaje interior y obtener el empoderamiento que necesitamos. Esto será mañana, desde las 11 de la mañana, en la Casa Bicentenario, aquí en el Bolsón. Y estamos precisamente con Enrique Lor, Macarena y Roberto, te saludamos, muchas gracias por atendernos. Buen día, buen día, Macarena y Roberto, gracias por la posibilidad de compartir con ustedes. Así que bueno, acá estamos, listos. Hola, un placer. Listos para visitar aquí el Bolsón. En este momento estás también en Cordillera, estás en Villa Langostura, ¿no? En una recorrida, pero estás en la ciudad de Buenos Aires y como parte de Brahma Kumaris. Luis, contanos acerca de este grupo, de esta agrupación y cuáles son sus acciones. Bien, cómo no, Roberto. Bueno, estoy de visita acá en este querido sur, que tanto me gusta venir cuando puedo. Yo soy miembro de la institución Brahma Kumaris. Brahma Kumaris es una escuela internacional que se dedica a la enseñanza, de la meditación y calidad de vida, desarrollo interior. Tiene más de 80 años de vida en el mundo. Estamos cerca de los 90 años que va a cumplir la institución. Y en Argentina estamos desde hace 40 años. Este año estamos en nuestro 40º aniversario, ininterrumpido. Y bueno, acá estamos de visita para hacer una serie de actividades que comenzamos en Langostura, mañana en el Bolsón y después en Bariloche. Sobre este tema del autorrespeto. Así que bueno, feliz de poder estar aquí con ustedes. El autorrespeto, ¿esto está relacionado justamente con alguna posibilidad de algunas técnicas de... Entendemos que tiene que estar relacionado con la meditación o algún tipo de... ¿Cómo es ir arribando a esto en nuestra sociedad actual? Sí, Roberto, muy buena tu pregunta. El autorrespeto es una versión más avanzada de lo que tradicionalmente se conoce como autoestima. Que es algo que muchas personas consideran que quizás necesitarían un poquito más de autoestima cuando de repente tenemos algún tipo de autodesvalorización o de postergación. Y generalmente se habla de como que te falta autoestima. Y en realidad el autorrespeto es una visión que considera que lo que nosotros en principio necesitamos es incluirnos dentro de quienes nosotros amamos. Así como amamos a nuestros seres queridos, familia, amigos, etc. También necesitamos tener amor hacia nosotros mismos. El autorrespeto no necesariamente es el amor propio, que muchas veces es mal entendido como una expresión de soberbia o de arrogancia, sino que el amor hacia uno mismo se manifiesta en la forma de aceptación, de consideración, de valoración, de respeto hacia uno mismo y sobre todo de cuidado. O sea que el cuidado es una expresión directa del amor. O sea que nosotros tenemos que en principio cuidarnos a nosotros mismos para poder realmente cuidar a aquellos que nos rodean. Así que de eso se trata un poco el autorrespeto. Esto indicabas con esta posibilidad de cierta confusión, de establecer una mirada más egoica o más en este sentido, cuando a veces se habla de eso, de amarse a sí mismo y que hay quizás este malentendido, no sé de cuándo vendrá. Sí, bueno, bueno, es que justamente eso surge más del lado del cuando uno trata de justificarse o de autoetiquetarse o de defender ideas que en definitiva son expresiones de cierta idea de ego. Cuando el ego se interpone en el autorrespeto es que justamente surge esta idea del amor propio que en realidad no es la versión sombría de la mirada que tenemos hacia nosotros mismos. Y justamente la visión luminosa es la visión del autorrespeto, porque el autorrespeto es silencioso y es una mirada que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Mientras que cuando el ego se interpone es justamente lo que nosotros, de alguna manera, de forma más consciente o menos consciente, tratamos de que se vuelva visible para los demás. Y en definitiva el ego lo que hace es nos complica la vida, el ego genera fricciones, el ego es bastante antipático, mientras que el autorrespeto es inspirador. El autorrespeto es un diálogo silencioso donde uno puede tener esta conversación con uno mismo de ponerse en valor, de ponerse en valor, reconociendo las fortalezas que nos constituyen, las cualidades que nos constituyen, y también reconociendo las debilidades que tenemos que transformar. Ambas cosas, frente y dorso. Y eso nos pone en el camino del proceso de transformación, donde yo puedo transformar aquello en lo que no quiero más. En definitiva para estar mejor, mejor conmigo mismo, y si estoy mejor conmigo mismo estoy mejor con todos. Todo empieza con uno. De eso se trata. ¿Hay una posibilidad de establecer alguna forma, mecanismo, algún, no digo así, un decálogo o una disciplina? Bueno, de hecho, bueno, es de aplicar cierta disciplina, lo que tiene que ver con la meditación, lo que puede llegar a, nos ayuda a encontrar este autorrespeto. Sí, nosotros estamos en una sociedad, digamos, vivimos en una realidad donde hemos embebido y asimilado de chiquitos todo un formateo de cómo es que nosotros nos vemos a nosotros, y mucho de eso tiene que ver con que hemos aprendido a vernos a nosotros mismos en el espejo del otro, de cualquier otro. Es decir, y eso es lo que ha generado comparación, lo que ha generado competencia, lo que ha generado insatisfacción en relación a uno mismo, si yo me comparo con los demás. Y el tema es que eso es un... Son mandatos, mandatos culturales que, bueno, lamentablemente están presentes y respiramos eso. Y eso ha generado en el alma humana, en el ser interior, mucha frustración, sobre todo cuando nos movemos en esa dirección. Y el autorrespeto es justamente este viaje de autoconocimiento en el cual la meditación funciona como una práctica que nos permite poner esta claridad en nuestra mente, donde nosotros podemos empezar a vernos a nosotros, no en el espejo de otro, sino en el propio espejo, y de esa manera poder reconocernos, reconocer nuestras virtudes, cuáles son las virtudes que más nos caracterizan. Por ejemplo, un caso típico, cuando uno lee el horóscopo, generalmente cuando uno ve el horóscopo, para quienes sumean el horóscopo, les gusta el horóscopo, generalmente uno está esperando que el horóscopo semanal de tu signo te diga algo positivo, ¿no? Bueno, ahora tenés la posibilidad de ser generoso y eso te va a dar como resultado, vas a recibir tal cosa o tal otra, o es el momento donde puedes dar un paso de coraje y eso te va a abrir un camino. Y generalmente los horóscopos hablan de alguna manera, de alguna virtud que es propia de tu signo, que te va a capacitar para algo. Y eso conecta en el fondo con esta, no solamente en este curso vamos a hablar de astrología, no es otro tema, pero lo cito como referencia de que hay una búsqueda natural hacia aquello que está ligado con mi propio ser interior y con algo muy profundo, que es mi propia personalidad en estado luminoso, es decir, donde uno está al 100% de su potencial. Y eso en definitiva es el autorrespeto, poder reconocerse en ese potencial que uno tiene y moverse en la dirección de desarrollarlo. Es un trabajo interno, o sea, no es algo que viene dado por gracia divina ni es automático. Es un camino de autorreconocimiento, pero que está destinado a realmente entrar en una zona de plenitud personal, donde no dependo de nadie, dependo solo de yo poder ponerme en valor. Y bueno, hay técnicas, hay, digamos, lo que vamos a hacer mañana está ligado con unos ejercicios que vamos a hacer con quienes quieran asistir. Y bueno, son ejercicios disparadores de algo que después uno lo puede practicar en casa y de alguna manera es abrir nuestra visión. Muy bien, Enrique. Ahí queda hecha la invitación, entonces. Esto va a ser mañana a partir de las 11 en la Casa de la Cultura del Bicentenario, aquí en el Bolsón, en el centro, en Roca 466. Una actividad gratuita y abierta a toda la comunidad. Ahí te esperan, te espera la comunidad de aquí, de la comarca, para encontrarnos así con todo lo que nos traes. Te agradecemos este contacto aquí en la mañana. Bueno, gracias Roberto, gracias Macarena. Y solo para aclararle a los oyentes que todo es gratuito y abierto. O sea, todo lo que ofrece Brahma Kumaris es sin fines de lucro, es abierto y absolutamente gratuito. Así que están todos invitados, así que pueden venir para hacer, vamos a hacer un ejercicio, un juego, va a ser algo entretenido. Y bueno, quisiera quedarme más tiempo, pero bueno, en esta oportunidad me toca hacer esta actividad que va a durar aproximadamente dos horas, de 11 a 13, y después tenemos una actividad en Bariloche. Así que, bueno. Muchas gracias Enrique, te mandamos un abrazo. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Autorrespeto es la llave para descubrir todos los tesoros del alma. Así es titulada entonces esta charla ayer, mañana a las 11 en la Casa de Bicentenario. Hablábamos con Enrique Lor, que es de la institución Brahma Kumaris, quien viene a visitarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!